Hola gente, hoy os vengo a traer la reseña de este libro que salió en febrero pero yo no hago la reseña hasta ahora en junio porque la primera vez que me lo leí se me hizo un poco puesta arriba y decidí dejarlo porque no acabábamos de cuajar el libro yo pero me quedó la espinita clavada así que me dije, bueno, dale otra oportunidad y me alegro de haberlo hecho porque ahora mismo me ha encantado el libro o sea, creo que es uno de los favoritos que tengo de estas autoras las autoras son Iria G. Parente y Selene M. Pascual que como ya conocéis son dos chicas que escriben a cuatro manos y el libro es Rojo y Oro os leo la contra escuchad, mortales, la historia de un dios que no quería vivir de una amazona obligada a matar y de su libertad para siempre robada aguardad y temed el despertar del caos cuando Eris abra los ojos, la venganza al final llegará está publicado por Alfaguara y sus precios son de 16,95 euros bueno, qué decir del libro bueno, primero os voy a enseñar un par de cositas cuando encontramos el principio de canto que van con estos ribetillos aquí lo que nos encontramos es una narración como en tercera persona que nos pone en situación de lo que nos vamos a encontrar dentro de este canto, vale luego nos encontramos que los capítulos están presididos arriba por la persona que los va a narrar en este caso Orión y luego tenemos otros capítulos que en algún momento encontraré que están narrados por Asteria y lo veremos porque arriba empezará poniendo Asteria, estoy buscando uno para enseñaroslo y todos los que me salen así de estos son de Orión, bueno veis, Asteria otra de las cosas también muy guays de este libro son las ilustraciones que de tanto en tanto nos van apareciendo y que realmente son preciosas bueno, como os iba diciendo las quiero enseñar ilustraciones y no me... veis, hay unas ilustraciones preciosas dentro del libro a ver, ¿de qué va el libro? el libro va de que Orión que es el dios de la vida decide que quiere liberar a su madre Eris que fue hecha prisionera por Hera y el conjunto de los doce dioses ya que hizo una cosa bastante chunga ya la veréis al leer el libro, vale entonces para eso tiene que hacer tejimanejes y artimañas que es lo que suelen hacer los dioses para salirse con la suya y decide enlistarse con la ayuda de esta de esta chica que es conocida como la Amazona Roja Asteria es una chica que vivía con el resto de sus compañeras en un lugar donde vivían todas las Amazonas y eran felices hasta que llegó el emperador arrasó el poblado donde vivían y se las llevó a los que se vivieron cautivas y las obligó a luchar en la arena de gladiadores le dijo a Asteria que cada vez que ganase un combate liberaría a una de sus compañeras y bueno un día llega Orión y le ofrece un trato mejor por unas cosas que pasan que no quiero decir porque aunque son al principio del libro pienso que son una cosa bastante fuerte y impactante y que prefiero que la gente lo descubra por sí misma bueno el caso es que ellos dos acaban haciendo una alianza y se van a liberar a Eris y lian un pótate padre lo que me ha gustado muchísimo de este libro es eso de que cada capítulo es que esté escrito por un personaje u otro porque así nos metemos podemos ver la misma historia como la ven los dos personajes lo que sienten lo que ven me ha gustado muchísimo ver ese Orión que huye de ser un maltratado que se le ha tratado mal ver como va evolucionando esta historia que urde para liberar a su madre todo lo que sucede todo lo que conlleva ver como le cuesta porque está metido como mucho en un rol y Asteria pues le va ayudando a transformarse a mejorar y tal y a la vez Orión hace lo mismo de cada Asteria me ha gustado muchísimo ver estos personajes ya os digo madurar llegar a conclusiones evolucionar que pienso que realmente sí que se necesitaban el uno o el otro para hacerlo es una historia que la primera vez que la leí como os he dicho la dejé porque se me hizo un poquito cuesta arriba en un momento que hay unos entrenamientos y unas cosas que ahora no quiero decir nada para no hacer spoilers pero ahora que me lo he vuelto a leer no sé qué me pasó pienso que la primera vez que lo leí no era el momento de leerme este libro por ahí os digo me ha encantado muchísimo es un libro de los de estas chicas que me he leído creo que ha pasado a ser uno de mis favoritos o sea es así de claro os lo digo porque me ha gustado mucho esa historia de ese emperador sediento de sangre que utiliza a la gente para su propia diversión ver también ese rol de los dioses que pasan de la peña que van a la suya que si te escuchan es porque a lo mejor te van a utilizar porque quieren algo de ti me gusta ver como Orión dándose cuenta de que él es un dios que pensaba que no era así pero se va dando cuenta de que a lo mejor también me ha gustado ver las caracterizaciones de diversos dioses aunque tengo que conocer que hay pinceladas propias de estas chicas sobre ellos y me ha gustado muchísimo todo este mundo así entre amazonas dioses la cultura un poco así romano-griga de los emperadores y de todas las putadas y puñaladas que se hacen los unos a los otros me ha gustado mucho ver como se toman decisiones que a veces son duras pero se tienen que tomar para seguir adelante y una cosa que vais a encontrar curiosa es que la amazona cuando habla siempre habla en femenino lo voy a entrar ahora en los debates del lenguaje como masculino femenino machista no machista porque ahora no es el momento pero sí que es verdad que muchísimas veces decimos los chicos y a lo mejor solo hay un chico y cinco chicas entonces lo encontramos normal pues en este caso me hizo mucha gracia ver como es al revés o sea ella hay un chico y una chica y dice las chicas y por qué no claro que sí pues es una cosa que me hizo mucha gracia de cuando habla Asteria porque además como es una amazona es una mujer se ha criado así o sea es que es lo que hay me ha gustado muchísimo ese detalle y bueno la verdad es que me ha gustado muchísimo como fluye la narración encuentro que está muy viva que está muy ágil y la historia es realmente es una historia que podría ser solo una historia de venganza y no encontramos que es una historia de maturación personal de perseguir los objetivos de darnos cuenta de que a lo mejor partimos de un punto queríamos ir a uno pero a lo mejor nos tenemos que desviar para hacer hueco a nuevas sensaciones a nuevos encuentros a nuevas personas y que podemos incluso volver a llegar a este punto pues muchísimo más enriquecidos y haber crecido como ser humanos yo pienso que es un libro que si os gustan estas autoras ya tardáis en leerlo porque para mi gusto ha sido de los mejores de ellas que me he leído y bueno echadle un vistazo porque está muy chulo si os gusta el tema de dioses y amazonas y imperios romanos o griegos y todo esto porque pienso que está muy chulo venga gente chao